Antovagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortuny, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Vamos a estar revisando la contingencia y sobre todo lo que supimos este fin de semana cuando el Servicio Electoral de Chile dio a conocer finalmente qué candidaturas fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas. Bueno, el CERVEL hizo su tarea y nos ha indicado este fin de semana quién ha inscrito de manera correcta su candidatura y quién no. Y hubo alguna sorpresa y algunos ejes comunicacionales que vamos a estudiar y hoy día podemos saber quién está realmente en la papeleta y quién aún tiene posibilidad de hacer apelación en base a la decisión del CERVEL de rechazar por el momento su candidatura. Y por eso mismo todavía no está todo decidido porque tienen un periodo para apelar las personas que tuvieron su candidatura rechazada este sábado y eso lo vamos a saber el jueves porque ese es el último día, el plazo límite para que ellos puedan realizar, por ejemplo, una impugnación. Y antes de ya comenzar a revisar todo lo que es la contingencia, lo que está alrededor, lo que podemos identificar con nuestro radar, vamos a saludar a nuestros invitados, a quien les vamos a agradecer por supuesto su tiempo. Justamente esta noche vamos a estar compartiendo con militantes. Por un lado tenemos justamente a Tami Verdugo, militante del Partido de la Gente. Muy buenas noches. Y también está junto a nosotros Ricardo Andrade, militante del Partido Demócrata Cristiano, que tengo que mencionarlo desde los 17, 18 años, que es militante, así que vamos a poder conocer toda la evolución junto a él. Muchas gracias por la invitación, Javiera. Gracias a la oportunidad de poder compartir un análisis regional. Y me parece muy importante que podamos conversar con personas que han militado, en el caso del Partido de la Gente, un partido reciente, pero Tami ha estado también desde los inicios, aunque sea un partido nuevo, entre comillas, porque ya van avanzando los años y ya ha estado mucho más instaurado. Y ya tiene una campaña en el cuerpo, fue candidata al Consejo Constitucional. Identificada ya. Hicimos nuestro trabajo. Excelente. Muy bien. Primero, vamos a revisar lo que ocurrió con la candidatura rechazada del actual gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. Fue una de las sorpresas. Ya lo teníamos por seguro, ¿cierto?, en la papeleta. Sin embargo, vuelvo a acotar, tiene que estar el día jueves, 15 de agosto, para poder ya apelar y tener una respuesta por parte del Servicio Electoral. A continuación, vamos a revisar un video donde él da su reacción a esta información que le entregan el día sábado. Nunca nada ha sido fácil para nosotros. Yo, al igual que usted, soy una persona de lucha. No tengo de una zona de privilegio. Es por eso que frente al rechazo de nuestra candidatura por parte del CERVEL, nosotros vamos a apelar. Porque hicimos el procedimiento en tiempo y forma como correspondía. Y es porque representamos un proyecto colectivo, no personalista, que busca lo mejor para la región. Por eso vamos a luchar por nuestro derecho a estar en la papeleta y dar lo mejor para que esta región siga creciendo. Porque usted y yo amamos la región y sabemos que podemos mejorarla. Por eso, tengan confianza, tengan fe que vamos a estar en la papeleta, que vamos a dar la pelea y que vamos a hacer de esta región algo grande. Porque usted y yo amamos la región. Muy bien, ahí está la respuesta. Ahora tiene que apelar, tiene que impugnar y el Tribunal Electoral Regional va a ser finalmente quien decide. Pero ya las personas comienzan a tener sus perspectivas de lo que fue esta declaración. Sí, bueno, yo voy a analizar un poco, destacar algunos puntos de lo que acabamos de ver y indicar que acá hay un contrasentido flagrante, lo que es muy sorprendente por un profesor. Porque indica que todo ha sido realizado en la forma y en los tiempos que correspondían. Y claramente el CERVEL le está indicando que la forma no era la que correspondía, o si no el CERVEL no hubiese rechazo a su candidatura. Es decir, no es un asunto de gusto o algo discrecionario. Acá lo que pasó es que diferentes funcionarios del CERVEL verificaron su candidatura y dijeron que la forma no corresponde. Por ende, ya hay una cosa sin sentido, un contrasentido dentro de su declaración. No fue realizada ni en la forma, quizás en el tiempo, pero en la forma no fue realizada como correspondía. La declaración jurada fue la que presentó el inconveniente. Y aparentemente la firma estaba en el reverso de la hoja, entonces por eso no lo vio el CERVEL. Pero reitero, subrayemos algo, no fue realizado en la forma su declaración. Porque a menos que sea un complot por parte del CERVEL y que lo quiera bajar, no veo dónde está la mística, la épica de decir que nosotros vamos a lograr a nosotros a inscribirnos, sabiendo que nadie hasta el día de hoy ha puesto en tela de juicio el derecho del gobernador a repostularse. Eso no existe, es decir, la que sí hubió puesta en tela de juicio el derecho de repostularse fue Marcelo Hernando, en este caso, desde ese lado. Pero nadie ha discutido en la región desde que es gobernador y que declaró ser candidato el derecho del gobernador a ser candidato. Acá hay un error de forma y yo creo que eso siempre corresponde al mismo tópico disclusivo de Ricardo Díaz, que para él nunca es su culpa. Y acá trata de instalar una épica de él contra el mundo y supuestamente el CERVEL hubiese hecho algo para que él no pueda inscribirse. Y reitero, en la forma esto no fue correcto. En segundo lugar, lo que me llama la atención es que nunca nada ha sido fácil para él. Ese discurso igual se encuentra en el Jonathan Velázquez. No sé si hace referencia a su condición social, no sé si hace referencia a otro tipo de condiciones. O las presiones que se han visto envueltas de parte de sus propios equipos, que ellos han dicho que ha sido como su punto de vista. Pero si uno no soporta las presiones, bueno, acá Ricardo podría ayudarme con eso, mejor que no haga política. Si la política, al final y al cabo, que son correlaciones de fuerza y uno debe resistir a la presión. Si tú no eres capaz de resistir a la presión, mejor haz otra actividad, no sé, jugar al ping-pong, taca-taca. Hay diez mil aspectos donde uno puede jugar. Entonces, no veo qué quiere decir con esto, sino instalar de nuevo una cierta épica donde yo creo que no cabe. Y para terminar y para no monopolizar la palabra, cuando habla que acá no es un proyecto colectivo y no personalista. Yo creo que está de esa palabra. En psicanálisis existe el concepto del lapsus revelador. Yo creo que acá está revelando algo, está respondiendo a un ataque justamente personal. Porque si tú, de un punto de vista retórico, lo lógico hubiese haber dicho, esto es un proyecto colectivo y no personal. Colectivo o personal, poniéndolo a colectivo. Acá dice, no, no es un proyecto personalista. ¿Y qué se le ha reprochado mucho a Ricardo Díaz cuando quiso crear su partido? De que en realidad detrás de su candidatura es un proyecto personalista, simplemente en torno a su personal. Yo creo que acá nos está demostrando una faceta donde nos indica que es muy sensible a los ataques de los que él es objeto y lo que es absolutamente normal en el juego político. Por ende, yo encuentro que acá seguimos la misma tónica, un gobernador que es muy sensible a la crítica y acá comete un error grotesco. Que si tú no logras escribir tu candidatura, ¿qué se puede esperar en cuanto, en vista en cuanto a la gestión? Y yo creo que eso es el argumento que sin duda van a utilizar sus adversarios políticos. ¿Cuáles crees que sean las posibilidades, Tami? ¿Crees que el TER finalmente le dé el punto a favor a Ricardo Díaz o le rechacen la candidatura? Bueno, yo no puedo hablar por un tribunal electoral. Pero evidentemente un documento de ese estilo puede ser perfectamente subsanado. Ahora, a mí me extraña más el discurso este de un poco de victimización al respecto. A veces me pasa mucho que tenemos nosotros siempre este conflicto con la tecnología y de repente con las situaciones que te solicita el sistema. En este caso te solicitan una declaración jurada, que tienes que ir a una notaría, ¿cierto? Ante notario, tiene que firmar el candidato y entregar el documento. Un proceso que no es primera vez que lo hace. No, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están trabajando por turno? Nosotros tenemos en ese caso candidatos trabajando por turno que se les imposibilitó firmar ante notario. Entonces hay situaciones que salen de la lógica de lo que la tecnología podría hacer que se concrete. Ahí no habrían excusa, yo creo, lo hace a través de, no sé, algún otro sistema, un sistema electrónico, en ese sentido, creo que requiere un poquito de modernización. Pero esto de la utilización de las instancias para, en el fondo, hacer como un poquito de campaña, encuentro yo más que otra cosa. Yo tengo la percepción de que el 99% de los candidatos cumplieron con su rol y lo hicieron bien. Si hay un error en el procedimiento, hay que hacerse cargo del error. Y no de la situación que tiene que ver con otros, ¿no? Ni otras. Entonces aquí el fondo es que, primero, nadie ha reconocido el error. Yo no he leído ni he escuchado que alguien se haya hecho cargo o se haya hecho responsable del error. Porque esto fue un error, un error de cómo me inscribí. Ahora, el resto, el 99% de los candidatos lo hicieron bien, o sea, sin errores. Por lo tanto, aquí lo que hay que escuchar, bueno, primero, quién es el responsable del error. Y segundo, si ese error es subsanable o no. No, porque puede ser que el CERVEL diga, bueno, usted me subió un documento y ese documento me lo tiene que reemplazar. Sí, subirlo de nuevo. Y subirlo de nuevo. ¿Me entiendes? Y ahí seguramente la forma se va a cumplir y no va a tener problemas de ser candidato. Pero esa etapa ha sido rara. Sí. Sin duda, como dice don Ricardo, a nivel nacional se registraron 18.665 candidaturas, de las cuales se rechazaron un total de 1.430 en Chile. Bueno, no todo, en el caso del gobernador, además conviene subrayar, que es como implícitamente lo indica Ricardo, hay un equipo en torno al gobernador. No creo que sea el mismo gobernador que en su casa ha subido su candidatura. Hay una persona que cometió un error. Acá hay un error profesional. No digo que la persona debe ser cancelada y nada de eso, pero alguien debe ser responsable de un punto de vista profesional. Y por ende, por eso son funcionarios públicos. Por eso no se le paga tan mal tampoco todos los meses. Entonces, acá hay un error que no es asumido. Y pasa un poquito lo mismo, no es para seguir disparando sobre la ambulancia, como se dice en francés, pero acá yo lo tomo también como el síntoma de algo. Siempre hubo una discusión en cuanto a la ejecución presupuestaria del gobierno regional, que era pésima sobre todo en sus dos primeros años. Y en este año tampoco creo que sea grandiosa su ejecución. De hecho, entonces se relaciona con una falta, no son tan prolijo en la realización de la tarea de la ejecución administrativa. Y justo cae el día de su inscripción con un error administrativo. Entonces, sintomática de algo. En vez de instalar un relato épico, acá lo que tú puedes ver es que existe claramente un relato en cuanto a la gestión administrativa pésima. Y yo creo que eso, en vez de defenderse e instalar el hecho que sea víctima de, yo creo que acá hay una apuesta en tela de juicio en cuanto al equipo que lo rodea, y no simplemente en el caso de esta inscripción, sino también lo que concernía la ejecución presupuestaria simplemente. Sí. Por un lado ya sabemos qué candidaturas fueron rechazadas, pero por el otro lado sabemos cuáles fueron aceptadas. En el caso para Gobernación Regional de Antofagasta tenemos a los siguientes candidatos. Carolina Moscoso, Partido Social Cristiano. A Carlos Canteros, de Chile Vamos. Paola Devia, Partido de la Gente. Carlos Arqueros, Partido Republicano. Marcelo Hernando, Partido Radical. En Independientes tenemos a Fabiano Sandón y a Alejandro Álamos Ubeda. Y en candidatura pendiente, Ricardo Díaz Cortés. Mira, el gobernador que está a cargo. Yo quisiera preguntarle, cada uno tiene un candidato, supongo. ¿Qué piensa usted de la configuración actual de los candidatos justamente y por qué usted apoyaría a uno más que otro? ¿Y cuáles son las virtudes que usted le reconoce a la candidatura? O sea, yo voy a apoyar a mi candidata. Obviamente a Paola Devia, abogada. Ella tiene una fuerte convicción y además con una línea bastante fuerte en cuanto a la prioridad, ¿cierto? Y a la eficiencia en el gasto de los recursos públicos. No podría tener otra favorita. Ya trabajo con ella, es una mujer honesta, así que no, en ese sentido no tenemos ningún problema. En el Partido de la Gente, especialmente en la segunda región, nosotros siempre nos hemos focalizado en la fiscalización y cómo se gastan los recursos. Y como dijiste anteriormente, evidentemente estos años han sido bastante pobres en cuanto a la administración en la gobernación. Sin embargo, este año de repente hubo una explosión justo antes de la candidatura de asignación de recursos. Entonces, lo que uno ve al final es que se usan los cargos públicos para seguir con esta ruleta de ocupar el cargo en sí. Y yo no veo una solución o un impacto real en la ciudadanía, en los vecinos. ¿Usted quiere indicar que los gastos que se hacen ahora son más en vista de una reelección que de un real proyecto? Es que para mí es demasiada coincidencia que de repente hay una explosión de asignación de recursos. No digo que eso esté mal, al contrario, pero debería haber sido algo que se debería haber visto de forma continua en la administración y no inexistente de repente hay un montón de dinero. ¿Dónde estaba el dinero? ¿O qué pasaba ahí? Yo tengo la percepción, antes de hablar de las candidaturas, quiero hablar de la figura del gobernador regional. El gobernador regional costó muchísimo en el Congreso sacarlo, aprobarlo. Pero anteriormente estaba la intendencia. Antes estaban los intendentes. Pero tener un intendente electo, pues la gente. Esa era la primera gran lucha democrática que nos dimos desde siempre. Desde el retorno a la democracia. Queríamos tener en regiones, ¿no es cierto?, una figura electa o en la gente. Ese paso se dio no en las condiciones que los regionalistas queríamos, que era una decisión, ¿no es cierto?, donde instalar una autoridad y esa autoridad pudiera, ¿no es cierto?, ejercer un cargo desde la región hacia el nivel central para poder desarrollar políticas públicas en beneficio de toda la actividad productiva en una región. Esa situación está mal debe. Estamos mal debe porque primero salió una ley medianamente aceptable. Se generó inmediatamente la figura del delegado presidencial, que es algo que no está establecido o no está dentro de los parámetros que queríamos. Finalmente nos vino a reemplazar el intendente al gobernador. No, pues. No, es figura nueva. Y eso que la ciudadanía no lo tiene bien claro. Y en las condiciones que está. Esa era la primera y segunda. Y la segunda situación es que para la gestión pública, que es política, la figura del gobernador se entendía como un líder político que venía a aunar fuerzas políticas y que pudiera desarrollar la región entre todos, ¿no? Pero lamentablemente, o en las condiciones que estamos hoy día, no solamente en esta región, a nivel nacional, la figura del gobernador regional no cumplió esas expectativas. Yo siento que quedó ahí al debe, ¿no es cierto?, la figura de un liderazgo potente de la región que pudiera traspasar fronteras y que pudiera, ¿no es cierto?, de tú a tú con los ministros, con los subsecretarios, poder tener la posibilidad de conseguir cosas, conseguir dinero, conseguir recursos. Sin perjuicio de ello, los gobernadores regionales cuentan con más dinero que todos los intendentes anteriores. Entonces, claro, nosotros tenemos la idea de que al tener el Consejo Regional presidido por la figura del gobernador regional, era más fácil, y algo que tú dijiste, que era más fácil, ¿no es cierto?, poder distribuir los dineros y poder desarrollar la región con políticas. Si nosotros nos vamos a algunos años atrás, ¿no es cierto?, nosotros tuvimos la pavimentación del paso jamásico como un proyecto de integración. Acá vino el presidente Nero, vino el presidente. Sí, la naranja de Argentina que iban a llegar a otros. Exactamente, que últimamente ha salido mucho a la palestra. Después de eso, tuvimos el megapuerto de Mejillones. Sí, que nunca fue. O sea, hemos dado algunos pasos que de una u otra manera siempre en la región se siente como golpeada. Pero Ricardo, sin hacerme el abogado del diablo y no tener un discurso antiregionalista, ¿por qué se profundizaría más la descentralización y regionalización si en realidad, mira, en esta etapa con el gobernador, no se han obtenido grandes resultados? Pues eso es lo que estoy tratando de decir. Yo creo que es necesario tener mayor liderazgo en la figura del gobernador regional. Tiene que estar más empoderado en la región. Claro, no han dicho que es la primera vez, ¿cierto? Es la primera vez que tenemos la figura del gobernador regional. Sí, son los primeros cuatro años. Pero eso no significa que la persona que ocupe el cargo en esta y en otras regiones no pueda desarrollar la labor de liderazgo político que las regiones necesitan para desarrollarse. Porque esto es política, con mayúsculas. Y si la política no funciona, funciona poco el resto. El CORE es un organismo político, de decisión política respecto a las inversiones. O sea, todo tiene que ver con la ciencia política, todo tiene que ver con la manera de cómo enfrentamos los procesos con la ciudadanía. Ahí siento que en esta y en varias regiones, o casi todas las regiones, la figura del gobernador regional, yo no estoy diciendo que Ricardo sea bueno o malo, estoy diciendo que la figura del gobernador regional está como el debe en lo que era la expectativa de las personas. Se planteó bien, se proyectó mal. Sí, pero justamente hablando de proyección, ¿la democracia cristiana apoya o no apoya a Ricardo Díaz? El partido tomó una decisión de apoyarlo en una junta regional por allá por primeros días de marzo. Eso ha ido avanzando, hay gente que está trabajando ahí y está apoyando con mucha fuerza. Y hay otros que no, derechamente, porque como la coalición tiene dos candidatos, se pueden optar por A o por B. Ah, y libertad de acción. No, todavía no. Todavía no. O sea, no sé si la va a haber, pero no me metáis en ese baile porque me pueden pegar. No, no vamos a seguir dilatando esa conversación. Estamos hablando de los gobernadores regionales, nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta, usted va a creer que me estoy adelantando, pero vamos a hablar finalmente de quiénes son los precandidatos presidenciales a un poco más de un año y medio. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta de la pausa. Continuamos con más programación dentro de Radar. Hay un tema que vamos a hablar a continuación que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Todavía falta un año y medio, quizás un poco más, pero ya sabemos de algunas personas que quieren participar del proceso en el año 2025, como también sabemos de algunas personas que estaban ahí al debe de su respuesta. Yo quiero que a continuación podamos revisar un video de la declaración que hizo Michelle Bachelet respecto a esta posibilidad de ser candidata presidencial para el siguiente año. ¿Si el liderazgo le da por una tercera vez o no? Mira, primera cosa, yo creo que la democracia la hace bien rostros nuevos. No quiere decir que rostros jóvenes necesariamente por rostros nuevos. Yo creo que es una incapacidad la democracia si siguen repitiéndose los mismos rostros todo el tiempo en la política. Ahora, por supuesto, si hay gente que no ha ganado, tiene derecho a volver a postularse, eso yo lo entiendo también. Pero yo creo que le hace mal a la democracia eso. Entonces, la verdad es que piensan que la vez pasada, a esta altura del año del partido, el nombre de Gabriel Boric no existía todavía. Yo creo que hay mucho camino por andar, hay que esperar. ¿Están tan apurados ustedes los periodistas por decirme cosa? Yo ando en otra en la vida, yo ando en otra. ¿Por qué no echa la culpa a los periodistas? ¿Esto es liderazgo? Muy bien, ahí veíamos un extracto, una de las frases icónicas que también ha sido bastante viralizada. Yo ando en otra en la vida. Ella menciona que no está en una política activa, pero algunas personas creen que eso no es tan así. No, yo creo que en la política está el discurso, lo que es explícito, lo que se dice implícitamente. Acá es difícil pensar que una persona como Michelle Bachelet, que estuvo un cargo a nivel internacional, que regresó al país poco tiempo antes de la elección presidencial, que hoy en día está a cargo de las municipales por parte de la coalición oficialista, sabiendo que las municipales son la antesala, de algún modo, de las presidenciales, que lo descarte plenamente el hecho que la eventualidad que ella pueda ser candidata, es demasiado grotesco para que sea real y verdadero al 100%. Yo creo que acá los que son impacientes no son simplemente los periodistas, sino también la gente de la coalición del oficialismo, porque aparte de ella, ¿qué figura marca hoy en día en el oficialismo? Últimamente marcaba Carolina Toa, se desinfló, Camila Vallejo. Lo descartó. También se desinfló. Por ende, ¿qué figura fuerte está para que los que están en el poder hoy en día se mantengan en el poder? Y todos sabemos que el que está en el poder, lo menos que quiere es soltarlo. Entonces reaparece Michelle Bachelet, como por encanto, como de manera desinteresada, como por encima de los partidos, como por encima del bien y del mal y de cualquier ambición, ayudando a los candidatos a municipio. Yo creo que acá, si bien para mí, y voy a ser de nuevo el abogado del diablo, aparentemente, se trata como de una costumbre, lo que yo creo es que es muy difícil liderar una encuesta sobre un plazo de un año y medio, dos años. Lo que le está pasando a Matei, por ejemplo, lo que está pasando a varios candidatos. Cuando tú lideras, muchas veces el segundo te alcanza, en primer lugar. En segundo lugar, yo encuentro que sí, sí, la felicito. La salida que tuvo ante la pregunta, yo la encuentro realmente de muy buena calidad. Porque tiene razón, el hecho de que se repitan los rostros es síntoma de algo. Pero no habla necesariamente de que busque, por ejemplo, rostros más jóvenes, de personas que no hayan participado de algún cargo público. Pero no los usuales de siempre, que ya sabemos que buscan también esa precandidatura. Pero vamos a conversar ahora con nuestros militantes que nos acompañan en el programa, porque queremos saber su opinión, qué es lo que piensan, ven a alguien posible desde su partido político, desde su movimiento, desde su sector, que pueda surgir como una carta factible para una presidencial. Bueno, evidentemente, el partido de la gente tiene como figura a Franco Parisi, pero yo no podría descartar que aparezca a alguien más. ¿Alguien más dentro del partido? Dentro, fuera. La verdad es que el partido de la gente, si bien viene de un movimiento social, es de, como de, arma un poco independiente. Entonces, como hicieron pacto ahora con Independiente, que fue algo bastante aceptado en la interna. Yo no dudo de que pueda darle un espacio, tal vez, a alguien que quiera participar considerando que nos interesa la competencia, ¿cierto? La competencia democrática y si se da la opción de que alguien quisiera participar en una interna, no habría problema, yo creo, en ese aspecto. Bien. Yo quiero concordar con la expresidenta en términos de que le hace mal a la democracia estar constantemente pensando en los mismos nombres. Yo creo que si el expresidente Piñera estuviera vivo, a lo mejor estarían en la misma, ¿no? el otro sector. Pero dentro de ese escenario yo me quedo con la idea de que va a depender todas estas decisiones después del resultado de las elecciones de octubre. Sin duda, quiero recordar. Todo eso va a depender. Gobernador regional, alcaldía, consejeros regionales, concejales, son parte fundamental en cómo se va finalmente realizando cada proyecto en cada lugar de Chile. No, de todas maneras, o sea, yo creo que hoy día cualquier precandidato o candidato o candidata que quiera ser presidente de la República debe estar con muchas ganas esperando el resultado de la elección. Y están colaborando con aquellos candidatos en el terreno, en regiones donde estamos un poquito más lejos del nivel central y que necesitamos que los liderazgos nacionales puedan darse una vueltecita de vez en cuando por estos lados. Entonces, yo creo que sin perjuicio de todo, de todas las bondades que pueda tener o no la expresidenta Michelle Bachelet, todos están esperando el resultado de las elecciones próximas. Eso como primera cosa. Y segundo, yo sí estoy de acuerdo con ella como nunca esta vez, acepto que la Semalala en plaza está pensando en los mismos nombres siempre. ¿Tami? Sí, la verdad que a mí la señora Bachelet me causa un poco de conflicto en el sentido de que nosotros siendo un partido nuevo nos hemos visto enfrentados al sistema político no viniendo de la política. Y precisamente fue en el gobierno de Michelle Bachelet cuando se instauró la ley de partidos políticos que hubo una modificación donde se generó una estructura dentro de los partidos políticos de la que la verdad se abusa un poco, ¿ya? Eso nosotros no lo hemos entendido a difícil con mucha con mucho esfuerzo. El Partido de la Gente fue fundado antes hartos años antes de que lograra afirmarse bien con sus bases. No, pero la modificación fue el 2017. O sea, cuando nosotros llegamos el 2021 ya esta ley estaba establecida. Nosotros venimos siempre con la idea y con la fuerza de la democracia directa nos gusta harto pero nos encontramos con este sistema que se instauró como la gran solución y al final terminó siendo una caja pagadora para los partidos políticos porque esa es la realidad. ¿Cuál es el defecto que usted le encuentra al actual sistema de partidos? El principal o el más peligroso diría, no sé si peligroso pero creo que el más grave es los tribunales regionales dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos en la interna tienen una forma parecida al Estado. Tienen tribunales internos, tienen órganos intermedios colegiados y por supuesto las direcciones, el ejecutivo. En este sentido creo que esta estructura que formaron dentro de los partidos de los tribunales en particular están demasiado politizados y han provocado que hayan efectos bien complicados. Tal vez libertad de opinión, tú ves a una Paz Suárez por ejemplo que está diciendo que por una opinión la sacan. Todas estas cosas generan un problema y Chile en sí se caracteriza por tener un buen sistema político porque la creación del TET y del Tricel son precisamente para eso, para sacar a la política de los tribunales. Entonces por eso creo que es la parte más delicada. Entonces eso fue instaurado en este gobierno que ya pasó yo, más que eso no me gustaría que volviera por eso porque si vamos a volver a tener estas propuestas que al final terminan en vulneración de derechos de las personas no, no sería mi idea. Yo estoy de acuerdo con mi colega en que sí deben haber caras nuevas, sí deben haber aire fresco y sobre todo para que no sigan a veces las mismas mecánicas o maneras de actuar de la política en Chile. Mira, yo quisiera retomar lo que tú indicaste acerca del tribunal electoral regional. sí, retomando un poco lo que se acaba de indicar, el tribunal electoral igual los miembros, los diferentes jueces del tribunal electoral que componen el tribunal electoral también yo creo que pueden plantear un problema cuando esos jueces están relacionados con algunos partidos políticos. ¿Me entiendes? Igual ahí puede haber un posible conflicto de interés. Y acá por ejemplo en el caso de Antofagasta ya que estamos en una discusión muy fuerte con la impugnación del patrón electoral de Serragorda uno de los jueces o abogados del TER me parece que es Fabiola Riveros que fue gobernadora y que justamente tuvo una militancia en un momento fue candidata para el Partido Socialista y en la comuna de Serragorda la actual alcaldesa que puede ser concernida por toda esta impugnación es del Partido Socialista entonces yo creo que ahí los que están impugnando aquello deben estar vigentes deben vigilar el hecho que esa persona no se pronuncie sobre esto pero simplemente para subrayar que los mecanismos hay que vigilarlo porque hay muchas cosas que no son siempre funcionan muy bien. Pero tú puedes apelar o sea si tú te rechazas el TER puedes apelar al Tricel y el Tricel ya hay hijos y no sé. Yo tengo una percepción respecto a aquello yo creo que cuando la política se usa para estos fines de traslado de tener en una comuna pequeña no es cierto un número insorbitante de votantes para que una autoridad se sienta representada de no sé de qué porque todas las personas que votan por esa persona no son de la comuna por lo tanto es muy triste y es muy Sierra Gorda ha estado junto con otras comunas en la región siempre en la palestra de por qué existe por qué existe esa comuna Sierra Gorda recibe una cantidad cuantiosa por patentes mineras que no se condice con la cantidad de habitantes que tiene que no se condice con la cantidad de inversiones que se podrían hacer que nadie los abusa si tú pasas por Baquedano hay un complejo deportivo que poco actividad tiene Sierra Gorda y además de eso el territorio está rodeado de propiedades mineras que son particulares por lo tanto su nivel de crecimiento está acotado no existe entonces las propuestas siempre han sido que Sierra Gorda tenga un delegado municipal desde Calama y Baquedano tenga un delegado municipal desde Antofagasta y el territorio se pueda acotar esa comuna de verdad siempre ha presentado ese problema pero si tiene el derecho a existir siempre y cuando tenga un buen devenir en lo que significa que su propia gente elija su propia autoridad eso por un lado y por el lado de la doctrina por el lado del partido político los tribunales que existen los partidos políticos son entes doctrinarios o sea se basan se guían en base a doctrinas a principios y quien vulnere esa doctrina obviamente tiene que ser pasado un tribunal interno donde se pueda evaluar su permanencia o no o darle la oportunidad a esa persona o a ese militante que pueda seguir o no en la colectividad si es que no se siente cómodo con la doctrina y con los principios que ese partido profesa por lo tanto yo si defiendo los tribunales al interior de los partidos yo defiendo y yo creo que es importante que existan porque de otra manera cada partido puede estar mañana tú militas acá yo al otro día milito en otro lado y eso se convierte en una montonera pero Ricardo ¿tú crees que realmente el tribunal regional de la democracia cristiana defiende los principios que pregonaba Jacques Maritain en su libro? ¿o tú crees que hay otros intereses más bien de esta candidatura en abajo tengo tanto apoyo en mi partido y todo esto? no hemos tenido en Antofagasta últimamente casos de ese tipo pero a nivel nacional nosotros hacemos mucha fuerza que así sea y que las personas que pasan al tribunal y tienen una decisión de expulsión por ejemplo de suspensión de militancia son porque han tenido una flagrante actividad contraria a los principios del partido y eso tiene que ser sí o sí una manera de retomar la política porque eso de estar rotando por varios partidos como en su calidad independiente no responden a nadie va a final se utiliza cada partido político como una herramienta para saltar de un cargo a otro ¿cómo usted definiría la doctrina o una línea de principios del partido de la gente? la verdad es que nunca se ha definido una doctrina nosotros siempre hemos conjugado cierto o nuestra nuestro punto en común ha sido como te dije recién la democracia directa en ese contexto claro siempre se conversa mucho sobre que el partido de la gente no tiene ideología y es algo que sí hay que sentarse a conversar pero el centro es de cómo tomas las decisiones y en esas decisiones cuando tú eliges un mecanismo de democracia directa puedes tú pensar distinto que el que está al lado tuyo no de manera extrema evidentemente todos nos movemos dentro del centro pero las decisiones que son importantes incluso pueden ser por sentido común no porque tú eres de un lado u otro entonces en ese sentido es importante implementar el sistema para nosotros para que las decisiones sean de mayorías y no de minorías sin duda vamos a irnos nuevamente a una pausa les voy a comentar las personas que quieren ser precandidatos presidenciales antes de irnos para que ahí todos los televidentes lo sepan se menciona bastante a Evelyn Matei también a Rodolfo Carter a Marcos Enrique Sominami y además también a Kaiser y José Antonio Kast y José Antonio Kast y como lo decía al principio no hemos visto candidatos del oficialismo actual así que vamos a estar al pendiente también de cuáles van a ser los avances en torno a esa materia porque son cosas que tenemos que ver pero posiblemente lo vamos a saber después de las elecciones de octubre como lo menciona Don Ricardo nos vamos a una pausa a la vuelta volvemos y vamos a estar conversando también sobre otros temas que tienen que ver con la votación en este caso la votación extranjera que tanto influye finalmente en la decisión final y estamos de vuelta en la última parte del último segmento de radar y ahora vamos a entrar en la conversación que ha causado un debate en el último tiempo sobre todo desde el Congreso cuando se está evaluando la posibilidad de tener dos días dentro de la elección obligatoria el 27 de octubre y acá también se agregaron otros factores como por ejemplo el ciudadano extranjero votante o ciudadano respecto a eso estuvimos investigando algunos datos sobre la cantidad de extranjeros que tenemos a nivel nacional recordar que dentro de la inclusión social que está determinada por la constitución en Chile los extranjeros si pueden votar volvemos a reiterar esto porque nos dimos cuenta en la investigación que hay una gran parte de la población extranjera que desconoce la forma de poder participar dentro de estos dentro de los procesos democráticos de nuestro país por ejemplo como resumen para poder seguir avanzando la conversación ser extranjero ha vecindado en Chile por más de 5 años ser mayor de 18 años y no estar condenado a una pena afectiva lo que queremos conversar puntualmente es sobre finalmente cuál es la influencia que tenemos con el voto extranjero porque dentro de la conversación en el Congreso se hablaba mucho de que hay un sector que sería más privilegiado que otro eso será tan así realmente por ejemplo al pensar en el ciudadano venezolano que viene a Chile tiene un efecto en la política chilena es decir para simplificar el voto extranjero hoy en día sería más atraído por la derecha que por la izquierda y eso por rebote tendría una influencia en los resultados finales yo creo que sí definitivamente porque es obvio yo creo que no es un poco tan cuestionable porque son personas que vienen en el fondo saliendo de de regímenes que son colectivistas que son dictadura y que son de izquierda entonces es evidente que son personas que no van a estar de acuerdo con ese sistema y creo yo que van a tender más a la a la derecha yo yo siento que a la situación de la elección en Venezuela y la pronta reacción del presidente Boris respecto a ese a ese hecho cambió un poco el escenario yo creo que el estar hoy día liderando en Latinoamérica la defensa de la democracia en Venezuela el hecho de que se conozcan los detalles de la de la votación ojalá las actas más allá de las actas oficiales más allá de lo que la oposición mostró para el migrante venezolano hoy día Boris es una buena carta por lo tanto siento de que eso puede variar ahora que no es de derecha ni de izquierda porque si la influencia del presidente Boris en las próximas elecciones va a ser importante y a lo mejor ahí se genera una incógnita respecto a dónde van a ir esos votos de esa minoría extranjera y sin duda después de esta declaración que fue un poco no tan pensada pensando en su cercanía con cierto lado político sin embargo ahí causó bastante conmoción las idas y venidas en contra justamente del líder del partido comunista otro dato hace dos años la encuesta CACEN nos comparaba el 2006 con el 2022 en el 2006 por ejemplo teníamos más personas de Perú actualmente tenemos más personas de Venezuela un crecimiento de un 1% o un 8,8% se habla de una cifra de un millón 600 mil personas extranjeras en Chile de acuerdo a lo que está informado realmente yo creo que el proceso que ocurrió en este año vamos a tener más claro el panorama sobre cuántas son las personas que existen en Chile que no sean de la nacionalidad pero sin duda también acá nos dan a conocer que hay muchos que no conocen los requisitos para votar en Chile siendo inmigrantes se supone que también después de estar cinco años avecinados ellos están automáticamente inscritos pero he visto que algunas personas han dicho que cuando revisan la página del servicio electoral no aparecen en el listado esto también es una situación que hay que investigar en mayor profundidad la pregunta es también retomando su propósito si realmente todo ciudadano después de cinco años se siente integrado de un punto de vista ciudadano porque la ciudadanía como se concreta a través del derecho a voto por eso es importante ir a votar es por eso que yo personalmente y conocer para cuidar absolutamente por eso yo no estoy en contra del voto obligatorio yo sé que también hay voces que surgieron últimamente para indicar que ellos están por un regreso del voto voluntario yo creo que las condiciones actuales porque el desapego con la democracia con el voto yo creo que ese no ha desaparecido por un gran sector y yo creo que si tú eres extranjero hoy en día en Chile y si tú eres hace más de cinco años acá es importante tomar en consideración también tu voluntad política yo creo que es importante que se integre la persona que hace más de cinco años está de un punto de vista también político y yo creo que también eso causa un rechazo también en el país pero me parece lógico que si tú estás acá viviendo en el país pagando impuestos teniendo una actividad remunerada de realmente implementarte acá y eso pasa por el derecho a voto y ahí viene mi pregunta usted cree que ya que la tasa de personas de origen extranjero ha crecido en Chile si esa dinámica que va encrechendo va cada vez más a ser tomada en consideración por las diferentes fuerzas políticas en cuanto justo a la votación que puede emanar de ese segmento mira la verdad es que primero quiero hacer un comentario respecto de lo que dijo Ricardo a mí me parece que esta estampa camaleónica del presidente Boric definitivamente no va a ser un cambio creo que causa rechazo en los vecinos en las vecinas ver que un día le gusta el azul otro día el rojo eso causa no tiene certeza al final tú no tienes certeza de qué es lo que va a decir o qué es lo que va a suceder uno no sabe nada así que yo la verdad que no no me arriesgaría a decir que los chilenos son tan influenciables respecto de cómo se comportan los políticos en este sentido de acomodarse de acuerdo a la ocasión como para que se determine que los votos van a ir ahí más cuando el voto en este momento es obligatorio y sabemos yo creo todo lo que pasó en la constitución ahí es cuando fue cuando hablaron los chilenos ahora respecto del voto de los extranjeros yo no tampoco tengo la idea de que que se ha coartado cierto una persona que está viviendo tantos años en el país pero sí creo que hay que tener un poco más de cuidado respecto de qué tan liviano es que tú tengas el derecho a este voto o sea tú ves en otros países no sé en Paraguay son 10 años para que tú tengas derecho a voto creo que 5 años en Europa si no eres nacional no votas claro las medidas son mucho más estrictas en Venezuela tampoco aquí en un caso especial las medidas son mucho más estrictas creo que debe haber más diálogo al respecto pasa que nos vemos visto en esta conversación cuando no sé se discute una ley a puertas de una elección o sea estas cosas son las que ya no deberían seguir sucediendo la conversación debería ser una conversación distendida más analizada cierto para que no nos encontremos con estas decisiones porque causa caos causa confusión por supuesto imagínate que ingresaron el veto hace cuánto una o dos semanas atrás hace como dos semanas atrás que lo informaran oficialmente después de haber dicho que sí lo voy a hacer los candidatos estaban inscribiendo y recién se ingresó el veto entonces hay cosas que yo creo que hay que tener mayor cuidado que sean más analizados en Chile entonces los extranjeros que por más de cinco años estén adecindados en nuestro país tienen derecho a sufragio en el caso de que quieran representar un cargo público también lo pueden hacer pero en el caso de que ya son nacionalizados y tengan ya sus cartas de nacionalización por cinco años ahí recién también podrían participar de un proceso electoral como el que estamos hablando actualmente yo mantendría la legislación tal cual yo creo que tal cual en lo que concierne la posibilidad de ser electo en cuanto al derecho a voto y en cuanto al voto obligatorio es decir cambiar pasar de voto voluntario después de voto obligatorio y volver a voto voluntario a momento dado hay que ser serio a momento dado hay como decir un recorrido institucional que tú estableces no lo puedes cambiar todos los dos años y medio por eso Ricardo quería preguntarle ya que en su partido está el nombre democracia cristiana democracia ¿cuál es su opinión acerca del voto obligatorio? ya que un sector de izquierda parece querer ponerlo en tela de juicio permítanme hablar en lo personal a mí me gusta el voto obligatorio más allá de la opinión que puedan tener algunos diputados senadores de mi partido pero a mí me gusta el voto obligatorio porque en estos últimos años esa oscilación que ha habido entre el voto obligatorio y el voto voluntario nuevamente el voto obligatorio hace dudar a las personas respecto a su obligación de participar en las decisiones sociales y políticas de una sociedad eso es como una primera opinión personal la segunda tiene que ver con el voto migrante yo creo que el voto del extranjero ha haciendado más allá del tiempo que está viviendo con nosotros y si la ley le da el derecho bueno hay que dárselo y que lo cumplan el tema es cómo enfrentamos ese proceso de integración de ese ciudadano a lo que la sociedad antofagastina o regional la región de antofagasta requiere como fuerza social y política para poder encauzar ese voto porque aquí no se trata de votar a favor o en contra del presidente Boric porque yo lo hice yo di el ejemplo recién producto de las declaraciones de la elección de Venezuela y yo tengo muchos amigos venezolanos que converso regularmente con ellos y a ellos les gustó muchísimo esa intervención yo no estoy diciendo que van a votar por la izquierda lo que estoy diciendo es que cambió un poco ese escenario de que por ser inmigrantes que llegan de un país no es cierto de extrema izquierda o de izquierda acá votan por la derecha yo creo que eso no es tan así hoy día después de las declaraciones y lo que pasó en Venezuela y lo otro que a mí me interesa muchísimo también recalcar de que el inmigrante llegó a Chile y yo lo digo desde el punto de vista es una experiencia personal yo estuve 10 años en Venezuela viviendo en mi exilio tiene un gran partido de la democracia cristiana también en Venezuela sí el escenario del inmigrante cuando sus hijos empiezan a crecer y llegan a una edad de 14 15 16 años donde su entorno familiar afectivo es su grupo de amistad su grupo de chat etc etc y después pasan a la universidad en ese minuto si la familia decide retornar a su país de origen se complica se complica enormemente se complica por ejemplo haber visto en el partido de la eliminatoria hijos de inmigrantes con la camiseta chilena de la selección chilena entonces esa vivencia que la vivieron miles de chilenos en el exilio durante el gobierno del Pinochet también hoy día la están viviendo otras personas de otra nacionalidad por lo tanto si nosotros miramos la ciudad y la región en los próximos años 5 años por decir un promedio 10 años que ya sería mucho nosotros tenemos que considerar aquellos chilenos hijos de extranjeros que nacieron acá o que llegaron muy chicos porque ellos la mayoría de ellos van a permanecer con nosotros y van a ser parte activa de la sociedad local por lo tanto van a querer tener también la oportunidad de participar de política como lo hacen de la religión vayan a ver la iglesia los días domingos está lleno de inmigrantes justamente hoy es el día de la juventud exactamente entonces ahí nosotros cuando vemos en los colegios cuando egresan de octavo o de primero la mayoría de los colegios los que hablan en representación de sus compañeros son irantes son chicos de otra nacionalidad que ellos para algunos de ellos ya nacieron acá entonces hay que tener ese cuidado social sociológico respecto de lo que viene a futuro en esta sociedad si no hay una integración de facto exactamente yo creo que el hecho que tengan en común la religión que la religión católica a medida de los casos ayuda mucho para el adulto tener una señora o un joven al lado crepito moreno etcétera es rechazo para los niños nada para los jóvenes absolutamente nada andan pololeando andan de la mano son grupos participan etcétera por lo tanto eso es que es natural y que va a venir socialmente con lógica nosotros tenemos que tener ese cuidado de poderlo encauzar desde el punto de vista del desarrollo de la región que sea una correcta integración a nivel de sociedad así es todavía va a ser un tema de conversación la constitución ya determina los datos que yo les informaba me parece muy importante que aquella persona que claro que sea ciudadana que venga de otro país pueda ser parte de este proceso más allá de las situaciones personales que lamentablemente viven con ciertos grupos de personas puedan darse el tiempo de decir ok vamos a darle una oportunidad y participar de este proceso porque es demasiado importante para todas las personas que viven en este territorio finalmente acá las decisiones que van a tomar los representantes nos van a influir a todos más allá de si somos chiles no entonces si ustedes van a tener la chance de poder votar o de poder ir a un cargo público sean parte al 100% de lo que es la democracia chilena si bueno antes de dejarle la última palabra a los invitados además ya que se terminaron los Juegos Olímpicos uno observa simplemente de un punto de vista pragmático uno puede ver que los mayores atletas son de origen afro de algún modo y que los países más allá de la bula de los argentinos con el equipo de Francia por ejemplo es bonito ver la Francia tan unida en los Juegos Olímpicos y ver sus diferencias de atleta hay algo de admirable acá la medalla de plata cubano con nacionalización yo creo que eso habla de una cierta integración a través del deporte a través de la educación y yo creo que si eso se hace correctamente y eso va de la mano con la inversión en educación o se puede obtener resultados sin inversión en educación como en deporte y en numerosos aspectos no puede haber integración social si no hay inversión en el entorno social en base a esa conclusión ¿cuáles son sus últimas palabras Tami para este programa? Bueno agradecerle la invitación yo espero de todo corazón que en este sentido y en esta línea nosotros podamos llegar a acuerdos en esto de cómo convivir ¿cierto? porque el crecimiento de las personas extranjeras en nuestra región es bastante notorio somos la segunda región en Chile que tiene más inmigración así que nos guste o no tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo porque las personas ya están acá lo que sí siempre con el cuidado de que se haga se haga de manera regular nosotros siempre hemos sido de esa línea y nada ojalá que estas próximas elecciones veamos personas preocupados por lo que realmente quiere priorizar las personas que yo estoy segura que incluso sean extranjeras o sean de la región en la seguridad yo bueno agradecer también la oportunidad de estar en este panel o sea algún tiempo que estaba ajeno a estas vicisitudes pero me encantó se extrañaba se extrañaba sí me encantó yo haría un llamado a la ciudadanía de la región de Antofagasta a pensar el voto de las próximas elecciones de alcaldes de gobernadores regionales fundamentalmente porque entendemos que en esas dos personas en cada comuna y en la región debe existir la interacción necesaria para que el desarrollo de la región sea potente y tener en sus manos la oportunidad de visualizar experiencias tradición gestión todo lo que significa haber estado frente a distintas instancias de decisión que le implique al ciudadano votar tranquilo de que hay personas que tienen el bagaje del conocimiento y la experiencia que pueden darnos garantía que el desarrollo se va a plasmar en el momento de su elección por lo tanto llamarlo a votar llamarlo a votar en conciencia que la región es quizás una nueva oportunidad que tiene de poder enderezar el rumbo del desarrollo porque es fundamental hoy día no quedan atrás muchas gracias por su tiempo realmente ese es el mensaje que queremos finalmente plasmar con los televidentes este un análisis es para que también podamos ir aprendiendo un poco de que hace incluso cada cargo a profundidades como las que estuvimos conversando durante esta jornada realmente muchas gracias por estar junto a nosotros muchas gracias a usted muy bien cristian que tenemos para el siguiente programa miércoles tenemos representantes de dos diferentes partidos también del partido de los trabajadores y sin duda republicano y vamos a seguir conversando respecto a las distintas perspectivas porque tenemos distintos movimientos políticos acá en la región de Antofagasta no solamente presentes a nivel nacional es importante ir conociendo un poco más allá de lo que uno cree que es cierto vamos a estar al pendiente de eso y bueno muchas gracias por estar nuevamente viéndonos en radar nos vemos nos vemos Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano Javiera Fortuny un espacio donde las voces ante nuestra región analizaron la política local esto fue radar radar ¡Gracias!